Voy a desear, desear, ver tu gloria y tu presencia, la grandeza de tu nombre. Voy a desear, dile desear, desear, ver tu gloria y tu presencia, la grandeza de tu nombre hasta verte a ti. Dile hasta verte a ti, hasta verte a ti, hasta verte, vamos a estar deseando. Hasta verte a ti, hasta verte a ti. Si Señor, en el nombre de Jesús, puedes pedirle al Señor, ya empezaste este nuevo año, lo santo es tu nombre. Y me puedes hacer reverdecer, hacerme algo nuevo, hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Espere sus brazos y dígale, quiero volver. Quiero volver a ti. Quiero volver a ti. Quiero volver a ti. Quiero volver a ti. Díganos que me puedes hacer, me puedes hacer reverdecer, lo escuchen los cielos. Hacer de mi algo nuevo, hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Díganos que me puedes hacer, me puedes hacer, me puedes hacer, me puedes hacer reverdecer, lo suplicamos. Hacer de mi algo nuevo, hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Díganos que me puedes hacer, 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 Dígalo más fuerte Me puedes hacer reverdecer Hacerte de mí algo nuevo Hacer que hoy mis ojos Vuelvan a ponerse Dígalo fuerte Me puedes hacer reverdecer Hacerte de mí algo nuevo Hacer que hoy mis ojos Vuelvan a ponerse Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver Quiero volver a ti Quiero volver a ti Señor Jesús Quiero volver a ti Quiero volver a ti Dígalo con fuerza Quiero volver a ti Yo quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti